Lo dijiste. Tuviste el cinismo de decírmelo en mi cara. Tú ya lo sabías, Ariana. Fuiste capaz de faltarme el respeto de esta manera. ¡Maldito! ¡Imbécil! ¡Tocó, hombre! Esta no te la voy a perdonar, Eduardo Contreras. ¿No me quieres? ¡No me quieras! ¡No me importa! ¿Y sabes por qué? Porque ya no te necesito. Porque ya yo tengo todo lo que yo quería de ti. Y hasta tengo la posibilidad de acabar contigo. Con tu trabajo. Con tu prestigio. Con el alcahuete de tu padre. Con la imbécil de tu hermana. Y con ella. Porque con Ana Guerrero también voy a acabar. Y ahora vete. Vete, anda, lárgate, lárgate con ella. Vete con tu celacanto. Vete, pero te vas a tener que ir desnudo, Eduardo. Porque te voy a arruinar. ¿Entiendes? ¡Te voy a arruinar!